Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a probar una batería de auto. Debes evitar conectar el multímetro antes de ajustar el modo de medición, ya que si seleccionas medir resistencia o continuidad, estando los cables conectados a la batería causarás un cortocircuito, el cual puede afectar tu multímetro si este tiene un fusible, y si no lo tiene, se dañará tu auto. La regla es primero seleccionar antes de conectar. Con el auto apagado, enciende las luces por 2 minutos y después apágalas. Esto es para eliminar la tensión superficial del sistema de carga que podría afectar la prueba de la batería. Abre el cofre del auto. Ajuste el multímetro en DCB, que significa corriente directa. Escoge la escala de 20. Las unidades mostradas serán volts. Conecta primero el cable positivo que es de color rojo y está indicado con un signo más en la terminal de la batería. Conecta el cable negro o negativo a la terminal con el signo menos de la batería. Enciende el auto y observa el descenso del voltaje en el multímetro. Existen dos pruebas para probar una batería. Prueba de la batería fría. Es decir, medir el voltaje entre las terminales de la batería sin encender el auto. Debe encontrarse entre 12.2 volts mínimo y 12.8 volts máximo. Si se obtienen lecturas inferiores a 12.2 volts, puede que la batería se encuentre parcialmente descargada o que ya no sirva. Para concluir que ya no sirve, hace falta hacer la prueba de arranque en frío, después de haber cargado apropiadamente la batería. Prueba de arranque en frío. Medir el descenso en el voltaje cuando se enciende el auto. Se realiza con la batería previamente cargada, además de eliminar la tensión superficial del sistema de carga, encendiendo las luces del auto por dos minutos. Debe encontrarse entre 9 y 11 volts. Si se obtienen lecturas inferiores a 9 volts, la batería ya no sirve. En el caso de la prueba de la batería fría, se observan 12.15 volts, lo cual es inferior a 12.2 volts mínimos recomendados. En el caso de la prueba del arranque en frío, se observan 7.14 volts, los cuales son muy inferiores a los 9 volts mínimos, por lo que se concluye que la batería ya no sirve y es necesario reemplazarla. Esta batería tiene 12.25 volts en la prueba de la batería fría y tiene 10.65 volts en la prueba de arranque en frío. Se concluye que la batería funciona perfectamente. Esto es debido a que es nueva. En el círculo naranja de la batería, se aprecia un número que dice 2 diagonal 7. Esta es la fecha de fabricación de la batería, es decir, 2 por febrero y 17 por 2017. Se recomienda adquirir una batería con menos de 6 meses de fabricación, ya que con el tiempo, aunque no se usen, comienza a declinar su ciclo de vida. En esta batería, en el círculo rojo, se observa L diagonal 14 y 11.14, lo cual significa en el primer caso L por noviembre, en el cual A es igual a enero, B a febrero y así sucesivamente, a excepción de la letra I, que no se cuenta, y 14 por 2014. Se trata de la antigua nomenclatura para la fecha de fabricación de una batería. Por el otro lado, 11 corresponde a noviembre y 14 a 2014. El siguiente video será cómo instalar una batería en un Camry. Hasta entonces, cambio y fuera.